hola amigos por aquí estamos otra vez con otro vídeo más del canal espero que les guste den su like y su lindo comentario verdad y compartan los vídeos que es nos ayudan bastante verlo así es amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo que diosito me los bendiga bueno pues el día de hoy por acá seguimos nosotros con otro nuevo vídeo esperando que les guste y como ustedes pudieron ver de que nosotros ya chapeamos lo que es aquí enfrente entonces ahorita hay cambio verdad se ve diferente y dejamos unas que otras florecitas entonces el día de hoy seguimos adornando por acá estábamos ahorita con francisco estaba poniendo clavitos pero chiquititos verdad no clavos grandes y hay clavitos pequeñitos así en la pared para vamos a colocar otra caja de luces y entonces nosotros seguimos adornando lo que es nuestra casita ya que ya vienen las fiestas navideñas y nos gusta tener adornadito verdad entonces como ustedes pudieron ver anteriormente que le obsequia una caja de luces a mi hermano y bueno pues me compré otra entonces gracias a dios verdad y la cual pues por acá voy a ingresar yo voy a ponerlo ya que miren aquí viene ya que ahí está pues es de 300 luces igual a la que le di a mi hermano enchufle lo le iba a decir yo no ahorita vamos a poner ahí la caja entonces ahorita por acá voy a empezar yo a poner allá en la silla mijo aquí está la silla y aquí vamos a sacar la corriente hay que ver si ya desde allí verdad si ahorita la vamos a meter ahí para adentro y ya ahí pues se va a sacar la medida correcta allá adentro si entonces por aquí vamos a desarrollarlo y aquí no va a alcanzar hasta arriba o chico no va a por el balcón creo si por el balcón creo que lo voy a pasar ajá 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 mira como bien si eso siempre pásalo ahí en el balcón verdad si arriba solo puse los clavitos le va a dar vuelta le va a dar vuelta a todo el balcón no solo aquí mira pues lo voy a pasar aquí para adentro ahí está había caído para adentro pero aquí lo vamos a no como yo y que me que dijo usted me dijo a mí no le escuché bien que iba a dar vuelta a todo el balcón no aquí lo voy a pasar para adentro ay aquí lo voy a meter mira a modo de estantearle donde llegue el el como se llama donde llegue la vuelta pero para el tomacorriente yo creo que por ahí llega si espérame chico voy a ir a ver allá adentro voy a ponerlo aquí bueno ya estoy nuevamente yo por acá ya voy a ver y por acá vamos a ir poniendo nuestras lucecitas de colorcito ahorita voy a poner la silla ya voy a conectarlo allá adentro para ver si me daba el tomacorriente y si me dio si si me dio si me dio me tocó que jalarlo un poquito pero fue un poquito mira está enredado está enredado no ahí viene donde ah no solo se le da vuelta aquí mira ah ya ajá como yo no sé aquí puesto mira encima mira ahí tengo que ir jalando yo el rollo mira ajá ajá ahí está mira ahí le voy dando la vuelta ahorita la voy a poner en el escaler sí esto lo hacemos para que se vea más bonita la casita sí para que la casa se vea más ajá y ya también ya porque vienen las fiestas de fin de año ajá adorna verdad ajá se mira más bonito sí y a los niños pues ni que hablar va chico que les encanta la lucecita ajá el color si el color ajá ajá porque no pasa ahí encima del de eso va encima de esto no a lo mejor abajo ah no va ajá 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 para enchuflar otro ¿dice por si? no da ajá por si no da le queda calidad ajá no tiene que enredar ni que poner otra ajá ahí lo conectas Ya no tienes que tomar más que todo otro tomacorriente. Sí. Ahí sí. Cuesta va, pero poco a poco lo hacemos. Sí. Ay, que cuesta. Aquí pasa el trabajo. Está bien enredado. No es así, ¿ves? ¿Cómo está nuevo? Está guardado. Entonces es normal. Es normal que es así. Está creciendo y bajando y subiendo. Sí. Ahí está nuevamente. Subir y bajar. Espérenme, se lo voy a pasar. Sí, está mi amor. Ya me lo pasó el chico por acá. Ahora no pasa en la escalera. Sí, ahí pasa. No, abajo. Sí, ahí queda. Ah, ya. Ajá, ahí queda. No hay problema. Es de ahí queda. Ah, sí. Ajá. Maguita, ahí está jugando. Sí, ahí está. Pues ahí van a ir viendo ustedes, amigos, cómo nos va a quedar este lindo adorno al final. Son lucecitas de colores, pero, por cierto, pues muy bonitas. Ah, sí. Está bueno, pelota amada. Esa amada. Bueno. Pues les encanta ver la lucecita, va así. Está maguita, sí. Está bonita, va. Ah, sí. Ahí va quedando, mira. Ahí lo voy a poner enterón. Sí, con una cara. Así es, amigos, aquí seguimos. Sí, pues ya terminamos de colocar la lucecita. La verdad es que nos costó un poquito, va, chico. Porque por aquí veníamos colocando, va, pero veníamos barrando y subiéndonos de lo que es la escalera. Y mejor lo dejamos ahí el video, ¿verdad? Mientras terminábamos. Y al final, pues, esta es la cajita. Alcanzó desde allá. Sí. Y al final le hicimos aquí, ven, un adorno a la puerta, ¿verdad? Ah, sí, aquí lo voy a enseñar. Le bajamos, le volvemos a subirse, maguita, luego para allá y luego le volvemos a bajar. Sí, ahí está mi mamá. Le voy a tomar una foto ahí, póngase ahí. Vamos a ver por allá cómo quedó, en aquel lado. Ajá. Entonces, aquí también tiene todo esto aquí arriba, mirá. Ahí está chillando, pero no se escucha mucho. Porque la cajita quedó hasta aquí. Mirá. Sí. Entonces, aquí ven, le podemos bajar el volumen, ¿ves? Ahí ya no chilla. Sí. Ahí sí. Ahí le podemos poner así, mirá. Más bonito, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces, ahora sí. Se ve aquí arriba, mirá cómo va quedando. Ajá. Ya se va viendo más bonito. Yo creo que queda mejor así, mija, este chico. Sí, verdad. Ajá. ¿Quedó mejor así? Pero ahí no chilla. No, ahí no chill, amigos. Ahí no chilla, pero lo bonito es, no es el chillido, porque, imagínate, las personas que pasan hasta allá en la calle, no se escucha el chillido, sino que lo que se ve bonito, o sea, lo que adorna es la dulcecita. Entonces, pues, imagínense, amigos, qué bonito, ¿verdad? Y, bueno, pues, una gran alegría, porque ya vienen las fiestas navideñas, como decimos nosotros, las fiestas de fin de año, y nosotros seguimos decorando la casita, ¿verdad? Sí. Ya que está bien chulo, pues, está bonito el adorno. También adentro, ustedes ya pudieron ver, tenemos el arbolito y todo, y decidimos poner otro juego de luces para que se vea más alegre la casa, ¿verdad? Y ya con las plantitas que están ahí, pues, le da bonita vista. Ah, sí. Ajá, entonces, pues, esperamos que les guste este lindo detalle para nuestra casa, ¿verdad? Ya que a Francisco, pues, le encantan las luces. Sí. Se ven bonitas, dicen. Sí. Mira, ¿verdad que está mejor así? Sí. Entonces, pues, ahí adornando un poquito la casita, y las pusimos ya a parte tarde, para que se vea bien, porque cuando las ponemos en el primer día, como que no tira la iluminación, ¿verdad? Ajá. Acá, ya tarde, la madre, sí. Así, es mucha función, amigos, Dios nos bendiga, ¿verdad? Ahí quedaron las luces, y ahí ustedes pueden ver la puerta, quedó bien adornada. Está bien adornadito, pues, Dios nos va a dejar hasta abajo, pero ya no nos dio. En todo, pues, que Diosito me los bendiga a todos, esperamos que les guste este video, y mil bendiciones. Adiós. Adiós.